Las autoridades de Barranca Bermeja, tras la instalación del puesto de mando unificado para garantizar la seguridad y tranquilidad en la visita del presidente Gustavo Petro, que será este miércoles 5 de junio, a través del decreto 191, tomaron medidas transitorias como la prohibición en el porte de armas, parqueo de vehículos, consumo de bebidas alcohólicas y uso de drones, así como restricción para transitar por ciertos sectores, entre otras. Va a haber una restricción en el tránsito de parrillero por la zona aledaña al colegio El Caz, a partir de mañana, desde las 6 de la mañana hasta la salida del presidente. Vamos a tener restricción tanto de venta como de consumo de bebidas embriagantes en este mismo perímetro, alrededor del Caz, también en el mismo horario, entre las 6 de la mañana y la salida del presidente. Se prohíbe el tránsito de vehículos con algunas cargas como trasteos, como escombros o basura, también por el mismo perímetro. Se prohíbe el uso de drones en este mismo perímetro. Y además se prohíbe el estacionamiento de vehículos en un perímetro aproximadamente de 2 kilómetros alrededor del colegio El Caz. César Guzmán, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, habló de las restricciones viales que habrá en cercanías a la institución José Prudencio Padilla Caz. Bueno, obviamente van a haber unas restricciones viales alrededor del sitio donde se va a reunir el presidente con los estudiantes del colegio Caz. Tanto alrededor del colegio Caz van a haber una restricción de circulación de vehículos, parqueo de vehículos y también el tema de la caravana, el traslado del señor presidente desde el aeropuerto hasta el colegio José Prudencio Padilla, que conocemos como Caz. Precisamente nos trasladamos ahorita en este momento hacia el batallón, en donde nos van a dar exactamente los horarios que por temas de seguridad del presidente no son de manejo público. Tener en cuenta que vamos a tener esta restricción en todo lo que es el sector del colegio Caz, en donde no va a haber circulación de vehículos ni va a haber posibilidad tampoco de que se puedan parquear allí vehículos en todo el entorno del colegio José Prudencio Padilla. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se señaló que hay una unión interinstitucional entre el Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía y la Alcaldía Distrital para garantizar la seguridad en la visita presidencial. Instamos a la comunidad que por favor tengan paciencia con los que van a haber algunos cierres, van a haber algunas complejidades en la movilidad, tanto por la visita presidencial como por una manifestación pública que se va a realizar el día de mañana. Sin embargo tenemos todas las especialidades articuladas en compañía de Ejército, Fiscalía y Alcaldía para que este evento se lleve de la incompleta calma. Igualmente le decimos a la comunidad que tenemos los canales abiertos para recibir cualquier tipo de información que nos permita anticiparnos a cualquier hecho delictivo. El evento se llevará a cabo en la institución José Prudencio Padilla-Cas hacia las 12 del mediodía donde el presidente Gustavo Petro hará a nivel nacional el lanzamiento de su programa Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria.